Y sigue sin llover por la noche, una lástima. Pero sí por el día. Ey, no. Las clases han terminado por hoy, no tienes más remedio que esperar otra noche de lluvia. Has obtenido tu licencia. Tal vez deberías familiarizarte con el área. Veste a dar una vuelta. Pensaba que iba a llover en el calendario. Me debió equivocar de día. Pues nada, no llueve. Estupendo. Hoy puede que haya cosas que hacer. Pero a ni me podías decir no era menor. Efectivamente, esa es la cosa. Bien, enlaces sociales. Deportes. ¿Tú quién eres? Tú eres nueva. Estoy cansado de venir a la escuela. No me puedo creer que hayan dejado a ese Tatsumi que venga. He oído que empezó su propia banda y va por ahí metiéndose con la gente. ¿Cómo puedo estar en la misma clase que él? Está por ahí. Deambulando, vigilando por el edificio de prácticas ahora mismo. ¿Cómo de aterrador es eso? Parece que Kanji está acosando a la gente. ¿Son ciertos los rumores? Ok, tenemos un nuevo plan. ¿Podemos hacer los enlaces sociales de la gente normal? ¿O podemos empezar el de Kanji? ¿Has utilizado el tiempo para reflexionar? Vamos a decir, Kanji sí o Kanji no. ¿Recuerdas que el suelo de teletiendas son los domingos? ¿Qué clase de mercancía tendrán hoy? Esta vez. Kanji está acosando a la gente. Ir al edificio de prácticas para ver, ¿sabes? Uh, espera. Misión. Y luego voy al edificio de prácticas. ¿Podemos cazar bichos? Por la noche voy. ¿Has oído...? ¿Sabías que solía haber un club de limpieza en esta escuela? ¿Qué clase de club es ese? Soy el último miembro superviviente de ese club. Quiero decir, todo el mundo se ha graduado, todo el resto de gente se ha graduado ya. Yo lo haré este año. Aunque el club termine, voy a buscar a alguien para que continúe mi pasión. Pareces prometedor. ¿Te estarías interesado en sucederme? Sí, ¿por qué no? Limpiar es cojonudo. ¿Es eso cierto? Entonces me gustaría que consigas el equipamiento que muestra que de verdad eres digno de heredar mi pasión por la limpieza. Misión de la limpieza del club de la limpieza. La pasión del club de la limpieza o algo así. No te preocupes, no es difícil. Necesito que me traigas una herramienta y un traje que sean para limpiar. Me gustaría que me los trajeras a mí. Hay que conseguir un traje de limpiador o algo así y una fregona. O una escoba o algo por el estilo. Y no me acuerdo cómo se hacía exactamente. Bueno, vamos a ver a Kanji. Kanji, deja de meterte con la gente. De verdad. Falta de respeto. ¡Wow! Anime Senpai. No estaba mirando dentro. No es así. Es la sala de tejer. ¿Por qué estás mirándome con una cara tan terrorífica? ¿Tienes algo que decirme? Sí, sí que tengo que decirte algo. Está bien, vayamos a algún otro sitio entonces. Pelea. Uno contra uno. Venga. Callejón oscuro. No. Samega agua al río. Has traído aquí a Kanji para ver... Para descubrir la verdad. Detrás de los rumores. Y mira que ha sido de casualidad. ¿Qué quieres arrastrándome aquí? ¿Estás aquí para decirme algo? ¿Para insultarme o algo? Algo por el estilo. De hecho, como para echarme la bronca o algo. Algo por el estilo. No estás lejos de la verdad. Y solamente estoy aquí para hablar. Solo quiero hablar. Y decirte lo mal que estás haciendo todo y que estoy avergonzado y como es posible. Algo así no estás lejos de acertar o... Solo estoy aquí para hablar. Seamos diplomáticos. ¿Cómo es que empiezas a sonar como un policía? Así que... ¿Qué es? Le preguntaste a Kanji sobre sus... Enlaces. Sobre sus lazos con las bandas de... Acosadores. ¿Ah? ¿Acosadores? ¿Yo? Senpai, ¿sospechas de mí? Sí. Es cierto. Quiero creer en ti. ¡Ya me has oído! Es cierto. Quiero creer en ti. O ya me has oído. Responde. ¿Estás acosando de la gente como estoy haciendo yo ahora mismo contigo, básicamente? Es cierto. Quiero que... Creas... Quiero creer en ti. O ya me has oído. Quiero... Que me ayudes a ayudarte. Tienes un problema. Deja de robar el dinero del almuerzo a los chiquillos. Quiero creer en ti. Senpai, no lo he hecho. Quiero decir, tal vez no sea tan fácil confiar en mí, ya que decían que estaba en una banda. Pero tienes que creer en mí. Es mi culpa que los rumores... Que esos rumores empezaran a deambular por ahí, ¿eh? A este ritmo causaré... A este ritmo causaré... Os estaré... Os causaré problemas. Os... Os estaré causando problemas a vosotros, chicos. Todo el mundo es así. Todo el mundo está en bandas. No te preocupes por ello. O no pasa nada. Todo el mundo es así. No te preocupes por ello. O no pasa nada. No nos causarás problemas, básicamente. No son problemas. Ya no nos causas problemas. Senpai. Vete a robarle el dinero a la gente. Me da igual. Venga. Corre. Cuando tengas tiempo, podrías... Tal vez escuchar lo que tengo que decir. Me siento... Como atrapado dentro y... Sé que soy demasiado tonto para saber de qué se trata. Tan torpe como es, parece que Kanji está buscando una oportunidad para cambiar. ¿Sientes un pequeño vínculo formado entre tú y Kanji? Vínculos para todos. Estupendo. Regalamos vínculos. El emperador creo que era este. Tú eres yo. Yo soy tú. Vínculos, vínculos, vínculos. Arcanas del emperador. Has establecido el social link de Kanji Tatsumi y de la arcana del emperador. Puedes ganar una bonificación de experiencia cuando fusiones personas de la arcana del emperador. La determinación de Kanji en batalla ha mejorado. Kanji puede levantar un aliado que caiga en batalla. Me asegura de no causaros ningún problema. Bueno. Supongo que debería... Dar una paliza a esa banda de... De... De acosadores que hay por ahí. Sí, es un buen comienzo. No, ningún problema. Hablas con Kanji durante un rato y te vas a casa. Bienvenido de vuelta. Ah, Nanako. Sí, tu madre está muerta. Te lo explicaré porque tengo muchísima expresión. Cuando una papá y una mamá se quieren mucho, llaman a la cigüeña y la cigüeña coge un coche y atropella a tu madre. ¿No? Vale, estupendo. Vamos a guardar. Algún día te lo explicaré. Nada te llama la atención. Hablando de... Cómo se crían a los bebés. Cómo van las lechugas. Un día. Estupendo. Pues hay que mantener el jardín. Mierda, que cazar bichos. Espera, jardín. Volveré. Vamos a cazar bichos. Y es sábado. Uy, mañana hay que mirar Tanaka. Esta es la buena, vamos. Concéntrate. Venga, ya. Ah. Si lo hace bien, sale como un destello amarillo. Se nota cuando lo has hecho bien. No lo he hecho bien. Es que es muy, muy, muy exigente. He conseguido... He conseguido dos grillos. Meio o como se quieran llamar. Y creo que es lo que le tengo que dar. ¿Al pez? ¿O le estaba dando algún otro bicho distinto? Ay, mira si está el perro. Es verdad, estúpido perro. ¿Dónde estará? Eh, creo que tengo bichos para ti. Puede que era este el que te estaba dando de comer al pez. No, no es este. ¿Qué le estaba dando de comer al pez? Quiere un bicho en particular y no es el que he cogido. Vaya, qué lástima. Y es como, uff, y mira que me haces que me anime para nada. ¿Qué es esto? ¿Quieres que te dé aún así las migajas de pan? Bueno, es una excepción para ti hoy. Vale, me las da aún así totalmente gratis. Pero me siento mal conmigo mismo porque me he equivocado de bicho. Así que eventualmente. Busquemos al perro mientras tanto. Adachi, tú no eres el perro que buscaba. Es otro perro. Perro. Perro, estás aquí. A lo mejor está en el río que por la noche no puedo ir. Bueno, miento. Puedo ir al río. Lo que no puedo ir es a la parte de arriba. ¿Río? ¿Perro? ¿Perro? Tú no eres el perro. Bueno, este es otro perro distinto que es exactamente igual. Y está buscando lo que quieras. Es que esté buscando ahí dentro. Vámonos a casa entonces. Podemos leer o trabajar en la tienda de la tía para subir dos habilidades. Diligencia y otra cosa más. Creo que estaban todos los parroquianos. Así que tal vez sea buena idea. O mirar la nevera. Nada de más atención. Eh, quietos. ¿De qué estoy hablando? Queda un día para las verduras. Ignorarme. Mantengamos las verduras que necesito tres lechugas. Me pregunto si ya están listas. ¿Tú ves lechugas ahí? No. Pues ya está. Eh, dicen que la estación de lluvias ya casi está aquí. Eh, no me gusta cuando llueve todos los días. La colada no se seca y no puedo ir a jugar al... Este de juegos. Al parque. Eh, ¿no te gusta la lluvia a ti tampoco, hermano mayor? Odio la lluvia. La lluvia está bien. Es buena. Ayuda al sembrado. Tú que ahora siembras... Deberías apreciar más la lluvia. Y sobre todo el granizo que te jode todos los sembrados. Pero bueno, esa es otra. Lo odio. La lluvia está bien. Hace que salgan gente mágica por la televisión. La lluvia mola. Ah, no sé por qué. Ah, ya sé por qué. Es porque es cuando salen las... Los caracoles. ¿Verdad? Efectivamente. Los caracoles son tan monos. Si le tocan los cuernos... Los... Eh... Lo vuelven a guardar. Los retraen. Eh... Estás acercamos a la naco. Y tu madre sigue muerta. Y tengo más diligencia. Y los vegetales mañana me darán más vegetales. Eso es bueno. Verduras. Y además ayuda a estudiar y a leer y a de todo. En este juego la lluvia mola. Pero te jode. Los enlaces sociales son una barbaridad. Es como no sé quién está a punto de subir. Ah, no puedes. Está lloviendo y me cago en. Tienes el día libre de la escuela. Te preguntas si volverá a llover esta noche. Si volverá a llover por la noche. Alguna otra vez. ¿Qué deberías hacer hoy? Hoy es domingo. Eso ni se pregunta. Teléfono. El gran dilema. Hola. Soy Yukiko. Siento llamarte tan repentinamente. Pero... ¿Tienes tiempo para salir hoy? A ver una cosa. El problema es que no es una... Me parece. Que no es un evento exclusivo de domingo. Creo que está quedando por quedar. Como de enlace social normal. Igual que la semana pasada o hace dos. Quedó... Chie. Lo que pasa es que... Tanaka... No solamente está los domingos. Está lunes y martes también. Y puedo ver a Tanaka por la noche también. Así que... He dicho que los domingos quien quiera... Quien quedara quedar... Quedamos. Por si acaso es un evento de domingo exclusivo. Tanaka está lunes y martes también. Tanaka ahora trabaja el triple. Lo cual me conviene muchísimo. Está bien. Nos vemos en un rato. Has hecho planes para ir con Yukiko. Así que quedamos. Y esto es... Evento normal. Y esa comida puede que sea tóxica. ¿Hay algún gato por aquí? Yukiko te ha hecho... Comida casera en... Caja de esta enlatada. Ha salido bien. La he empacado. Pruébala. Parece normal. Ah. Por algún motivo... Un olor... Inusualmente... Potente... Está en el aire. Vamos a comer. Mi estómago está... Algo... ¿Lo has probado? Vamos a comer. Mi estómago está algo... ¿Lo has probado? Tres opciones. Estoy un poco regular. No sé yo. Vamos a comer. Mi estómago está un poquito... ¿Lo has probado? Opciones. Confianza en la gente. Confiamos en su comida o no. Sin saber si sí o si no. De antemano. ¿Lo has probado por si acaso? No, no lo he probado. ¿Qué diría que tú fueras el primero en probarlo? Ay, qué bien. Yukiko está sonriendo inocentemente. Parece que no tienes más remedio que comértelo. Cualquier opción ya al mismo resultado. Empiezas con la cosa que parece una tortita. Está en realidad blanda. Pero hay algo demasiado duro para morder dentro. Y huele quemado. Huele quemado. Y aún así, sin hacer. Te preocupas que tu cuerpo rechace el material extraño. Como cuando rechaza un órgano que te implantan. Tío. Nos comemos cualquier cosa que encontramos en la nevera. A estas alturas tendríamos que tener resistencia a estas cosas. Has sido capaz de tragártelo al final. Estás a punto de decirme lo delicioso que estaba, ¿verdad? Yukiko parece triste. Siempre queda la próxima vez. Esto no vale. ¿Puedo tirar esto? Siempre queda la próxima vez. Esto no sería suficiente. Como para independizarte e irte a comer por ahí tú sola. ¿O puedo tirar esto? Hemos bebido leche rancia. Estupenda. En plan yogur. Eso siempre mola. Cuando veis directamente el cartón y dices ¡Ups! Demasiado tarde. Y ves que tiene una viscosidad que no debe tener la leche. Eso siempre mola. Es una sorpresa. Siempre queda la próxima vez. Esto no vale. O puedo tirar esto como esto no es suficiente. Esto no está bien hecho. Siempre queda la próxima vez. De verdad quería darle ánimos. Lo de que la próxima vez envenenará algún gato como Fuka. Siempre queda la próxima. Supongo. Gracias. Yukiko parece aliviada. Lo queda en la nevera, aunque no es comestible. Hubo un punto en el que fue comida. Los ingredientes que ha usado ella también. Supongo que el arroz, por su cuenta, es un propio ingrediente. Es comida. Y cosas por el estilo. ¿Qué estáis haciendo? No, Nanako. Aléjate. Veneno. Caca. No toques. Ah, Nanako-chan. Bueno, estaba... Estaba... Haciendo que probara mi comida. Oh, quiero un poco. Y si es que lo sabía. Lo siento, pero no puedo darte nada. No está buena. Si haces una buena, ¿me dejarás probarla? No. No hay que arriesgarse. Ah, por supuesto, si quieres. Ah, bien. Te... Estoy contigo. Te doy ánimos y eso. Nanako-chan. Nanako-chan, lo haré lo mejor que pueda, ¿vale? Eh, tengo que irme. Eh... Voy a casa de Mai-chan. Adiós. Adiós. Ten cuidado. Prueba Office. 365 días gratis. Windows 10 es lo que mola que tiene. Me cago en su padre. Ten cuidado, porque eso se habrá oído en el live stream. Seguramente el tirurín es lo único que me toca a los huevos de Windows 10. Por ahora. Tampoco lo he probado tanto. Eh... Siento arrastrarte por ahí. Siento estarte arrastrando en esto. Está bien. Me lo estoy pasando bien. Una indigestión siempre es divertida. Simplemente no me dejes de comer más. Estoy bien. Me lo estoy pasando bien o simplemente no me dejes de comer más. Y con eso guay. Está bien. Me lo estoy pasando bien. Comida igual a caca. Me lo estoy pasando cojonudo. Ya digo, las indigestiones es lo que más me gusta. De hecho, una vez por semana me gusta burgar en la nevera a ver si puedo pillar una indigestión. ¿En serio? Me alegra oír eso. Yukiko parece aliviada. ¿Sientes que Yukiko cuenta contigo? ¿Sientes que tu relación ha crecido? ¿Nivel 2? ¿3? ¿Tal vez? ¿4? Ah, mira, bien, bien. No recuerdo ninguna de las otras. Solamente en la que fuimos a comprar. Supongo que serían importantes. Yukiko Amagi ha llegado a nivel 4. Bla, 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 bla. Y afecta a su persona. Y le da gracia divina. No sé qué hace. Ya lo averiguaremos. Solamente queda casi un año, ¿eh? Necesito ser capaz de hacer... ...hacer todo por mi cuenta para entonces. En cuanto... ...le diste a Yukiko el resto de la comida enlatada y te fuiste a casa. Ah, sí que estás en casa. ¡Ey, da! La he comprado y el frigorífico está lleno de comida. Pepe, 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 pero las verduras... ¡Espera! Coger las verduras no costaba tiempo, menos mal. Los vegetales que has plantado parecen que están listos para la recolecta. ¡Vamos! Ah, estaba a punto... Ah, ya es la hora de recoger... Sí, de recolectarlos. Está bien, te ayudaré. Y yo también, la chiquilla. Hay que ir a Tanaka. Lo sé, esperar. Pero es que puede que podamos hacer la comida para mañana. Y a lo mejor invitar a Yukiko para demostrarle cómo sabe la comida de verdad. O tal vez la caguemos. Ah, tiene buena pinta. En serio, son impresionantes. Siempre es lo mismo. Siempre son las mismas frases estas. Buenas verduras. ¿Ves lo que tu trabajo te da? Hagámoslo otra vez, hermano mayor. ¡Cuatro! Estupendo, cuatro. Les voy a dejar una para ellos. Bueno. Cuatro lechugas. A plantar tomates. Que creo que son mis últimas semillas por ahora. Habrá que comprar más. Tienes que... Ah, plantando semillas, ¿eh? Ha pasado un tiempo, sí. La semana pasada. De hecho, creo que ha sido esta misma semana. Sí, 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 sí. Espero que crezcan muchísimos. Es que las frases son siempre las mismas. Solamente cuando los mantienes. Es cuando tienen frases distintas. La recolecta y la siembra siempre son las mismas frases. Vamos a ver a Tanaka. ¿Te das cuenta de que no has comprado nada del Sol de Teletienda esta semana? Tal vez deberías verlo. Porque Tanaka emite a todas las horas de la... Todas las horas. O ver el canal de medianoche, si no está lloviendo. Ver el canal de Teletienda. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos, bienvenidos al Sol de Teletienda. Las increíbles comidas de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El Sol de Teletienda que retransmitimos en vivo para ti. En vivo a todas horas, cualquier hora. Canal de Teletienda. 24 horas de Tanaka. Estupendo. Garantizamos que tu compra será satisfactoria por un precio... Por un buen precio de mercado. Por un precio... Bueno de mercado. Ahora, introduzcamos los productos que estarán disponibles durante estos tres días. Un supresor de fuego. Dile... Adiós a tu miedo al fuego. Tontería, fuera, gilipollez. Oh Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad. Y añadiremos... Eh... Pastillas, herbales... A... Dos... A tu supresor de fuego. Por solamente 4.980. Y esos pa pobres, dámelo de verdad. Tenemos otro producto fantástico a la venta hoy. Uh... Parece una tontería, pero... Uh... Balm of Life. Por uno. Los encuentros sobrenaturales en tres sencillos pasos. Añadiremos 4 papeles malditos a tu Balm of Life. Por solo 2.980. O sea... Estos productos son tan populares que solamente podemos permitir una... Un encargo por persona. ¿Qué te gustaría pedir hoy? El Balm of Life es un revivir con toda la vida, me parece. El Balm of Life es bueno. No es la mejor semana de Tanaka, no te voy a mentir. Pero creo que el Balm of Life es bueno. Joder. Me muero. Eh... Wow, hemos vendido todas nuestras existencias. Muchas gracias por vuestra participación en el show de hoy. Eh... El show de hoy... La oferta de hoy está... Se ha acabado, pero... Tendréis otra oportunidad de 3 días empezando el próximo domingo. Nos vemos... La próxima vez en este canal... La canción vuelve a sonar. Aquí está Tanaka. Atraece las ondas para ti y apaga la televisión por a quien le importa que más echen. Porque no es Tanaka. Y ahora... Oye, Dojima. Relación, enlace social. ¿Cómo va eso? Sientes que tu relación con Dojima va a aumentar pronto. Oye, pregunta. ¿Cómo le digo a tu hija lo de que su madre está muerta y eso? ¿Pasas tiempo con Dojima? Opción. ¿Por qué no intentas irte a la cama de vez en cuando pronto? Opción. Dojima. Opción. Trabajar. Opción 3. Leer. Opción 4. Interrogación. Opción 4. Profit. No puedes el lunes comprar otra cosa distinta. No. Es una oportunidad durante 3 días. No 3 oportunidades. ¿Por qué estoy yendo al río? El perro tengo que buscarlo durante el día alguna vez. Tú no eres ese perro. Tú eres otro perro. Ah, bichos. Sí. Dojima. Ahora voy con Dojima. Que subes una C social y pensaba que no. Pero antes, pescar bichos. Y a ver si me doy cuenta de que consigo... No sé qué bicho necesito. Cago en siempre lo hago tarde. Ninguno de estos dos es. El grillo y la mariquita es lo que conseguí el otro día y no es ninguna de esas dos. Bueno, vamos con Dojima. ¿Dojima? Ven, anime. ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido? Ah, quietos, 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 quietos. Hay una opción más. Que se me había olvidado. Has abierto la nevera. Hay una variedad de comida dentro. ¿Podrías hacer la comida para mañana? ¿Pasas la noche haciendo la comida de mañana? Podemos hacer comida o hablar con Dojima. Es otra opción. Y mañana tengo que ir a entregar las verduras, buscar al perro... Yo qué sé. Muchas cosas. Podemos hacer el almuerzo o hablar con Dojima. Dojima o el estómago, que es más importante. Aunque los enlaces sociales están casi todos para subir, así que... Ay, Dios y Marí, seguro que está disponible ya. Oler. Mira, Dojima ganó ante Dojima, tío. Vamos a hablar y eso. ¿Estás tan aburrido? Vamos a sentarnos. No tengo ninguna persona de tu arcana, ¿eh? No. Pero bueno, es una lástima. Uh. Estaba pensando en hacer algo de café. Todo lo que tengo es instantáneo. Sin embargo, ¿cómo lo tomas? Negro. Con crema. Esto es café con leche. Con leche y azúcar o sorpréndeme. Café negro. Con crema, pero que vamos, que ahí será crema, pero... Café con leche, básicamente. Leche y azúcar o sorpréndeme. Aunque si fuera realmente crema, si es leche condensada, de eso eso está buenísimo. Hazme un bombón. Un bombón está guay. Y esto de otra escena del cómic, sí, pero bueno. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Eh, mira, tengo coraje. Está bien. Te pondré una buena. Uno bueno. Uh, doy, me parece que se lo está pasando bien. Uf, me cago en. Apaga, las noticias van a comenzar. Uf, esta escena es mala. Pero esta parte apareció en el cómic y era como, sorpréndeme. Así, fuá, el café a la cara. Las noticias van a comenzar. Oh, café, ¿puedo tomar un poco? Ja, por supuesto. Mucho, no sabía que ahí los chicos, los críos toman café. Pero vale. Mucho azúcar y crema o leche, supongo. ¿Verdad? Sí. Ve a ver la televisión con Naco. Te traeré el tuyo cuando esté preparado. Ah, no tienes que hacer eso. Gracias. No tienes por qué hacer eso. O gracias. Gracias. Y vamos a ir cortando dentro de poco ya. Me gustaría llegar a la excursión, pero no sé si me va a dar tiempo. Si la excursión es el lunes, hago la excursión. Si no, me la dejo para la semana que viene. Nos vamos de excursión con la panda. Pero la excursión es larguilla. No tienes por qué hacer eso, gracias. Gracias. Déjamelo a mí. Hago un café. Cojonudo. Instantáneo. Se lo hubiera dicho la otra. Es como, no, mi única responsabilidad aquí en casa es hacer el café. Dojima está sonriendo. Otra vez me lo diga ahora. Sí. Cuando me casé, su madre me hizo prometerle una cosa. Dijo que todo lo que tendría que hacer en la casa... Dijo que esto es todo lo que tenía que hacer en la casa. Pero nadie más puede hacerlo. Bueno, ya sabes, es un hábito ahora. Dojima parece un poco avergonzado. Ves una cara de Dojima bastante inesperada. Y ahora estás más cercano a él y eso. Nivel 4. Estamos nivel 4 con todo el mundo. Tu poder para hacer personas de su arcana es mejor. Esta es la única promesa que realmente puedo mantener estos días. Bueno, de todas formas, vete a sentarte ahí. ¿Has visto la tele juntos? Y ahora, nuestra próxima historia. En las afueras de Okina hoy, una mujer, una ciclista, ha sido atropellada por un coche y murió en un accidente en la escena. Nanako, apaga la televisión. Ah, ok. Adiós. Es porque ha mostrado una historia sobre un accidente de tráfico. Mamá murió en un accidente. No lo recuerdo y papá no habla sobre ello. Nanako parece sola, solitaria. Sí, hablando del tema, todavía no sé explicártelo. ¿Has visto algo más de televisión con Nanako antes de irte a tu habitación? Maravilloso.